Bueno, atención, vamos a hablar de la situación de Michel Temer en Brasil porque la Cámara Baja podría dar curso a la denuncia por corrupción pasiva que pesa sobre el presidente interino y que si la Corte finalmente decide aplicar podría alejarlo del cargo durante seis meses. Este miércoles podría definirse el destino político del presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien hace menos de un año sustituyó a Dilma Rousseff después del impeachment que lo obligó a dejar el cargo. Pero hay una diferencia importante. El juicio Rousseff fue de carácter político. En cambio, el que enfrenta a su ex vicepresidente es por una denuncia penal presentada por el fiscal general de la República, Rodrigo Yannot, acusando a Temer de corrupción pasiva. La Cámara de Diputados votará si acepta dar curso a la denuncia, lo que implicaría que Temer fuera apartado del cargo por seis meses. Para ello se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara, 342 de los 513 diputados. ...quien fue destituido y detenido acusado de corrupción, así como de lavado de dinero.